Más de un centenar de artistas y personalidades de la cultura y de la política se unieron este fin de semana bajo el lema Un Mundo Juntos en Casa, un evento musical convocado por la OMS que, con el espíritu de los Light Eyed de 1985, recaudó más de 50 millones de dólares para la pandemia del coronavirus. Agradecimientos a los profesionales de salud y eslóganes de esperanza fueron los mensajes más repetitivos durante las ocho horas de actuaciones y discursos por redes sociales, que culminaron con un gran concierto televisado en el que las estrellas como los Rolling Stone, Lady Gaga, Jennifer López, Paul McCartney y Stephen Bonder cantaron desde sus hogares. Aunque el concierto benéfico buscó reunir donaciones para el Fondo de Respuesta por COVID-19, desde el comienzo se pidió a los espectadores que apartasen sus carteras, pues en esta ocasión la responsabilidad se dejó en manos de grandes empresas y líderes mundiales. Así, la actuación que mejor resumió el espíritu del momento fue la de Tyler Sweet, quien al final de la noche interpretó por primera vez su balada Pronto estarás mejor, con una letra dedicada a su madre en tratamiento por cáncer, que en esta ocasión parecía un mensaje de aliento para todo el planeta. La situación global por la pandemia estuvo muy presente durante la cita, en el que se proyectaron imágenes de ciudades como París, Madrid, Londres, Nueva York y Buenos Aires completamente vacías. Las circunstancias excepcionales y las redes sociales hicieron que el público encontrara momentos destacados fuera de la transmisión oficial. Internet aplaudió la emoción que Lady Gaga mostró por Instagram antes de arrancar el evento, Aunque una vez concluida su participación, ella misma subió videos bailando frente al televisor mientras actuaban Elton John y Steven Wonder. Entre las actuaciones, varias y variadas personalidades aprovecharon para mandar sus mensajes. Uno de los primeros fue el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien pidió utilizar el lenguaje universal de la música para dar las gracias a los sanitarios y las personas afectadas por la pandemia. También aparecieron en un mismo video las ex primeras damas de Estados Unidos, Michelle Obama y Laura Bush, minutos antes de que lo hiciera Bill y Melinda Guterres. En la lista de mensajes apareció Beyoncé, quien no cantó y en su lugar agradeció con palabras. A los doctores, enfermeros, aquellos en la industria alimentaria, en servicio de correo y de limpieza, que hacen posible que podamos estar seguros en nuestras casas. A todos ellos dedico la noche, dijo Beyoncé. Este es un informe para laprensagráfica.com ¡Suscríbete al canal!